Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito, que el ganador se va a llevar un Xbox, se parte de Puerto Rico gana. Mira, saluda a Héctor Luis Pacheco, a Wilma y a Maribel Cruz, los pasteles de pollo estuvieron espectaculares. ¿La gente sabe más? ¿Dónde está la gente sabe más? Para, para, para. Maestro, música romántica. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? María Ruiz. Desde el primer momento que te vi entrando dije que mujer más sexy. Yo voy en la pausa, esto es Puerto Rico gana. Puerto Rico gana, gana, gana.